Devocional reflejemos a Jesús 31 de diciembre Los cristianos deben reflejar sobre el mundo la luz del cielo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Mateo capítulo 5 versículos 14 y 15 Dijo Jesús a los discípulos Vosotros sois la luz del mundo Mateo capítulo 5 versículo 14 Así como el sol avanza por los cielos Disipando las sombras de la noche y llenando de brillo al mundo Así también los seguidores de Jesús Deben brillar para disipar la oscuridad moral De un mundo entregado al pecado Pero ellos no tienen luz en sí mismos Deben reflejar sobre el mundo la luz del cielo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Nuestros pensamientos y propósitos son la fuente secreta de nuestra acción Y por ello determinan nuestro carácter Los propósitos elaborados en el corazón No necesitan expresarse en palabras o hechos Para transformarse en pecado Y poner al ser bajo condenación Cada pensamiento Cada pensamiento Cada sentimiento Y cada inclinación Aunque no sean vistos por los hombres Son captados por el ojo de Dios Pero sólo cuando el mal Que se ha enraizado en el corazón Se exterioriza en una palabra O en un acto impropio Puede el carácter del hombre ser juzgado Por su prójimo El cristiano es un representante de Cristo Ha de mostrar al mundo El poder transformador de la gracia divina Es una epístola viva de la verdad de Dios Conocida y leída por todos los hombres La regla que dio Cristo Para determinar quienes son sus verdaderos seguidores es Por sus frutos los conoceréis Mateo capítulo 7 versículos 16 y 20 La vida cristiana piadosa y la santa conversación Son un testimonio diario contra el pecado y los pecadores Pero debe manifestar a Cristo y no al yo Cristo es el gran remedio para el pecado Nuestro compasivo Redentor Nos ha provisto la ayuda que necesitamos Él está esperando imputar su justicia Al penitente sincero Y encender en su corazón El amor divino que sólo nuestro gracioso Redentor Puede inspirar Los que profesamos ser sus testigos en la tierra Sus embajadores de la corte del cielo Hemos de glorificar a aquel que representamos Siendo fieles portaluces en el mundo Todo aquel que al fin obtenga la vida eterna Manifestará aquí celo y devoción En el servicio a Dios No abandonará el puesto del deber ante la prueba La tribulación o el vituperio Será un diligente estudiante de las Escrituras Y seguirá la luz a medida que ésta brilla en su camino Cuando se le presente una clara demanda bíblica No se detendrá a preguntar ¿Qué dirán mis amigos si me uno con el pueblo de Dios? Cuando conozca su deber Lo cumplirá de corazón Y con valor Jesús dice que no se avergüenza de llamar hermanos A estos seguidores íntegros El Dios de verdad estará de su lado Y nunca los abandonará Toda aparente pérdida por causa de Cristo Les será contada como una ganancia infinita The Science of the Times 25 de marzo del año 1886 Dios te bendiga